¿Qué es el término de inversión automatizada? Quizás el término de inversión automatizada no sea del todo preciso. Nos gusta más llamar digitalización de todo el proceso de inversión, ya que es lo que ofrecemos nosotros. Lo que hemos hecho ha sido dotar de tecnología todo ese proceso de inversión de tal forma que lo que hacemos es asegurar que el perfil de riesgo se corresponde con el que tiene el cliente, ofrecerle un asesoramiento de forma totalmente gratuita, luego darle acceso a la operativa y el acceso a la información que tiene disponible 24-7. Todo esto en menos de 8 minutos. Toda esta digitalización la hemos podido realizar gracias a la tecnología, de tal forma que es mucho más eficiente y por ello hemos podido abratar los costes y ofrecer un servicio mucho más competitivo que el que ofrecemos a la competencia. Nosotros para tomar una posición en un mercado o en otro, nuestra máxima es que aporte valor desde el punto de vista de riesgo, rentabilidad y también otra de nuestras máximas es que sea a través de un instrumento financiero que sea eficiente. En este caso nosotros lo hacemos con instrumentos que se pueden llamar pasivos, como son los ETFs o los futuros y también a través de algún fondo de gestión activa. Es decir, tienen que darse las dos condiciones, que aporte valor e invertir a través del instrumento financiero más eficiente. Bueno, somos positivos en cuanto a la renta variable, especialmente en la eurozona. Lo vemos por las políticas monetarias que se están tomando y luego el efecto positivo que están teniendo los mercados. Consideramos que los mercados están teniendo un crecimiento que se ha filtrado a nivel de toda la economía global, por lo tanto somos muy positivos en cuanto al siguiente trimestre de este año de cara al 2018. Bueno, somos muy cautos en la renta fija, hay que tener cuidado con las posiciones que se toman. Los movimientos que están teniendo los bancos centrales y la FED, bueno, pues lo que hacen es que pueda haber unos movimientos negativos en cuanto a los mercados de renta fija. En cuanto al banco central, creemos que paulatinamente irá quitando las ayudas que ha ido dando en los últimos meses y años con el cuantitatifisim, habrá una subida de tipos, pero siempre siguiendo al patrón estadounidense, que es la FED. En cuanto a la FED, sí que confiamos que haya próximas subidas de tipos y bueno, iremos viendo cómo va evolucionando en función de cómo lo haga la FED el banco central europeo.